Recuerdo la Navidad de cuando yo te conocí y te extraño dulcemente porque ya no estás aquí Porque ya no estás aquí, porque ya no estás aquí Yo siento como mi vida no se acostumbra sin ti Y te extraño dulcemente porque ya no estás aquí, porque ya no estás aquí, porque ya no estás aquí Esos años tan hermosos cuando unimos nuestra suerte Tú contabas diecisiete y yo un poco más que tú Tu voz me llegó hasta el alma y yo tratando de verte Cantabas en la campilla, villas y cosas Jesús Una lluvia cristalina, tu radiante juventud Tu figura, tu sonrisa, fue como un rayo de luz Nos vimos intensamente cuando pasaste a mi lado Yo feliz y emocionado en ese lugar sagrado Que estoy recordando hoy, tan solo con una mirada, con destellos de ternura Cual poema de Neruda, de Buesa y de Andreseloy Cual poema de Neruda, de Buesa y de Andreseloy Recuerdo las Navidades cuando yo te conocí y te extraño dulcemente porque ya no estás aquí Porque ya no estás aquí, porque ya no estás aquí Yo sé que ya ni me nombras pero que piensas en mí Y te extraño dulcemente porque ya no estás aquí Porque ya no estás aquí, porque ya no estás aquí En un triste pensamiento tropecé con la venganza Cuando la ilusión se cansa por la oscura soledad Hay que añorar esa estrella que nos alumbre el camino Y que cambie mi destino justo en esta Navidad La distancia desespera y el olvido duele más La deprisa se hace tarde y esa es nuestra realidad Nos va consumiendo el tiempo y en la distancia más viejo La verdad es que ya no quiero recibir otro año nuevo En la misma situación, mirando que mi burbuja no puede chocar tu copa Mientras que tu risa loca choca con mi corazón Mientras que tu risa loca me destroza el corazón Recuerdo las Navidades cuando yo te conocí y te extraño dulcemente Porque ya no estás aquí, porque ya no estás aquí, porque ya no estás aquí Y siempre te estoy deseando un año nuevo feliz Y te extraño dulcemente, porque ya no estás aquí, porque ya no estás aquí, porque ya no estás aquí Que bonito fue el momento cuando yo te conocí Porque ya no estás aquí, porque ya no estás aquí Nos vimos intensamente y me enamoré de ti Porque ya no estás aquí, porque ya no estás aquí Me hacen daño los recuerdos que viven dentro de mí Porque ya no estás aquí, porque ya no estás aquí Yo te busco y no te encuentro, presiento que te perdí Porque ya no estás aquí, porque ya no estás aquí Porque ya no estás aquí Porque ya no estás aquí